Quieres me como te quiero, acariciame completa Quieres tenerte es lo que quiero, espacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy Quieres me como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guardan mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy Quieres me como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guardan mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar